La Universidad de Concepción 2015-2016 ya empieza a tomar forma. Cuatro jugadores llegaron a reforzar al plantel del Campanil. Desde Iberia se confirmó el arribo de Ronald de la Fuente. El lateral izquierdo viene a pelear un puesto con Esteban Flores. Mi personal me sentió muy cómodo, muy bien acogido por mis compañeros, un grupo humano excelente, como personas, como profesionales, así que me han hecho sentir muy cómodo. Y en cuanto a lo profesional, al trabajo ya fotolítico, me he sentido bien, cada día sintiéndome mejor, acostumbrándome a la exigencia de estar en primera división y tratar de ponerme a la altura de la exigencia. En la otra banda de la saga estudiantil también habrá una lucha interesante. Y es que a Héctor Berríos le llegó a pelear el puesto el ex Universidad Católica Juan Pablo Gómez. Primero que nada con mucha ilusión, ya conociendo y metiéndome en el grupo muy rápido, me han recibido muy bien, así que muy contento. En mitad de cancha aparece un poli funcional. El exlota-schuaguer Alejandro Camargo, que puede jugar como volante de quite y también mixto, fue el tercer confirmado por la dirigencia amarilla. Me he sentido bastante bien, al principio por ahí me costaba adaptarme más en lo físico, por el tema de que habíamos terminado en la B y no tuve casi nada de descanso, entonces eso por ahí me costó por ahí adaptarme un poquito más. La terna a la sierra, el volante paraguayo Gustavo Cristaldo. Cuatro nombres que tienen bastante conforme a Ronald Fuentes. De buena manera, lo de Ronald de la Fuente que yo lo conocía y él conocía cómo trabajaba, porque estuvimos juntos en Iberia, lo que Alejandro, Juan Pablo y Gustavo también se han aclimatado rápido, se han ambientado de buena manera también a la ciudad, el grupo lo ha recibido de muy buena manera también, entonces eso hace que la adaptación de ellos haya sido más rápida de lo habitual y nos tiene contentos porque están muy en pleno y muy conformes con el grupo y con lo que estamos realizando, así que no me cabe ninguna duda que van a ser grandes aportes para la institución. Al Campanile solo le resta seguir preparándose para un semestre que se viene con cuatro competiciones a disputar.